Para yo que vivo, te dais a ti tirar Andalante, andalante, andalante mía Abre pena, tú te barizca ama Andalante, andalante, andalante mía Abre pena, tú te barizca ama Andalante, andalante, andalante mía Para yo que vivo, te dais a ti tirar Andalante, andalante, andalante mía Para yo que vivo, te dais a ti tirar Andalante, andalante, andalante mía Megsúgom nekem, csak te vagy nekem Csak te vagy az igaz szerelem Csak te vagy nekem Csak te vagy az igaz szerelem Para yo que vivo, te dais a ti tirar Andalante, andalante, andalante mía Para yo que vivo, te dais a ti tirar Andalante, andalante mía Andalante, andalante mía Para yo que vivo, te dais a ti tirar Andalante, andalante mía Andalante, andalante mía Para yo que vivo, te dais a ti tirar Andalante, andalante mía Andalante, andalante mía Andalante, andalante mía Andalante mía